Música Yo me llamo Soledad, tengo 27 años. Santiago tiene una miopatía visceral. Hace un año y siete meses está esperando un trasplante. Entró en emergencia nacional. Él se alimenta por vía parenteral, que es por vía venosa. Es lo único que lo alimenta. Si el hospital no estuviera tan cerca de la casita, hoy no contaría con mi hijo. Porque en esos dos o tres minutos que tardamos en llegar, si estuviéramos en otro lado, mi hijo no llegaría. Tiene muchos amigos, les gusta jugar, les gusta salir al patio, les gusta pintar. Es mi todo. Acá es como estar en casa, lejos de tu casa. Es un hogar lleno de cariño, de amor y compasión. Y por eso es tan importante que ayuden a la casita. Gracias. 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 Gracias.